No hay ni un solo municipio del departamento de Morazane que no tenga denuncia por contaminación ambiental, aseguró el juez ambiental de la zona oriental, Eli Díaz. Según él, este es un tema con el que se ha venido lidiando con los 26 municipios, pero aún se siguen dando los mismos problemas. ¿Qué vamos buscando? Municipios limpios, sanos, libres de basura y contaminación. Y que sean ejemplos, porque ahí está el Ministerio de Turismo haciendo turismo, pero no hace nada por la educación, no hace nada por mantenerlos limpios. Ahí está el Ministerio de Desarrollo Local queriendo desarrollar los municipios, pero ¿cómo se va a desarrollar un municipio si lo tenemos sucio? Detalló además que uno de los municipios que presenta más esta situación es San Francisco Gotera, e hizo este llamado al alcalde para que tome cartas sobre el asunto. El cambio ambiental que es hablar con la verdad, San Francisco Gotera está sucio, requete sucio, el alcalde anterior lo tuvo sucio, quiso arreglarlo, no le quedó tiempo. El que está ahorita, pues lo siento mucho, señor alcalde, usted tiene una carga bastante grande sobre los hombros, debe usted mantener un municipio limpio, sano, libre de contaminación. Recalcó que en la zona oriental todos tienen denuncias y procesos abiertos en el juzgado de San Miguel por temas en contra del medio ambiente y continúa haciendo hincapié que El Salvador necesita educación ambiental en cuanto a estos temas. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández.